de youtube espero que estén bien bastante bien el motivo por el vídeo de hoy se debe para darle la bienvenida al mes de diciembre y para comentar un poco sobre este año 2018 que estuvo full de todo hubieron muchas cosas surgieron muchos memes virales y canales de youtube uno de ellos yo creo que se escribe ssr de y otro yo creo que se llama soy tomás y si quieren buscar los vídeos de forma más detallada se llaman conversaciones a traficando rima entre otros y quisiera decir también que la música electrónica estuvo muy buena y los otros géneros musicales el anime estuvo muy bueno y está todavía porque ellos algunas series que todavía están en emisión y hubieron series que estuvieron muy buenas que la que le las aconsejo que la vean una de ellas es one piece dragon ball super chingeki no kyoji que si no lo han visto ese anime les aconsejo que lo vean y y lo puedan ver completo yo sé que no se van a arrepentir y si quieren comentar otras cosas más que vieron déjenmelo en los comentarios y que sigan activos este mes que todavía puede pasar a muchas cosas y que el tiempo es importante y querido por muchas personas es muy querido por todos y nadie sabe lo que pueda pasar el mes apenas está empezando y cada día es un cheque de 24 horas que tú sabes cómo invertirlo y lo que tú vayas a sembrar es lo que tú vayas a cosechar en abundancia y que los resultados pueden ser muy buenos ya ustedes saben en mi gente este vídeo es también para decirle que todavía estoy activo y que le voy a traer más contenido y para que no se incomoden conmigo y que sigan activos este mes que puede pasar muchas cosas más y eso fue todo un abrazo muy fuerte bye